Siguiendo en la línea de acrecentar la sensación de seguridad entre los vecinos de San Felipe y con la finalidad de recuperar todos los espacios públicos que por años han estado abandonados, convirtiéndose en lugares idóneos para el consumo de alcohol y drogas, es que este miércoles se comenzó a ejecutar un nuevo proyecto de plazas y áreas verdes. En esta oportunidad, los beneficiados serán las cerca de 120 familias de la Villa La Viñita, ubicada en el sector norponiente de San Felipe y otras 400 familias más de conjuntos habitacionales cercanos, quienes verán mejorado su entorno, con la habilitación de jardines, luminarias antivandálicas, veredas y juegos infantiles, entre otras mejoras. Según informó el coordinador municipal del programa Barrio en Paz Residencial, Alexis Guerrero, se trata de un proyecto ejecutado con recursos correspondientes al año 2011, entregados por el Ministerio del Interior. Aproximadamente son 50 millones de pesos la inversión más grande que se ha realizado en lo que es recuperación de espacios públicos. Ustedes ven que las dimensiones de estas plazas son bastante grandes y es por eso que la inversión también es bastante alta. Lamentablemente, por años, estas tres plazas se convirtieron en microbasurales y de ahí que paralelamente a la primera intervención de instalación de las bases eléctricas de lo que serán las luminarias, se está haciendo un fuerte trabajo de limpieza del sector. Es por esto que se espera que el proceso total de las obras tenga una duración no superior a los 30 días, de tal forma que la segunda quincena del mes de julio se estén entregando las plazas a los vecinos. Acá tuvimos una menor participación de parte de los vecinos porque acá en la vía ahorita está, bueno, se ha activado lo que es la junta de vecinos y por tanto trabajamos con los vecinos más cercanos a la plaza. Efectivamente se les presentó el proyecto, se recogieron algunas opiniones. Por ejemplo, el tema de la no inclusión de basureros en esta plaza es algo que salió desde ellos, digamos, porque ya tienen el conocimiento que los basureros en las plazas se convierten en un microbasural. Y así se fueron recogiendo diversas opiniones que se recogieron para dar lo que es el diseño final del proyecto. Obras que están recién comenzando, pero que de todas formas involucran también el compromiso de los vecinos por mantener y cuidar estos lugares, una vez que sean entregados a la comunidad. Para esto y con la idea de concientizar respecto a la importancia que tiene el cuidado del espacio es que se hará un trabajo con los vecinos mediante la Oficina Municipal de Medio Ambiente.